Cada 17 de agosto se celebra en todo el mundo el Día Mundial del Peatón, una celebración que se remonta al año 1897 cuando ocurrió el primer incidente de tráfico que dejase una víctima peatonal. El caso ocurrió en Londres, Inglaterra, y la joven se llamaba Brigitte Driscoll. Ella fue arrollada por un coche apareciendo en el acto. El objetivo de este día es difundir la cultura vial del peatón, promover los espacios adecuados para esta forma de moverse en las ciudades y recordar las obligaciones que implican la movilidad a pie. Así como los conductores de vehículos tienen reglas a la hora de transitar por la vía pública, las personas a pie también cuentan con normas que deben seguir razonablemente si no desean sufrir algún tipo de incidente. Aquí veremos algunas de las más importantes. Cruzar siempre por el paso de peatones. Respetar el semáforo peatonal. Siempre mirar a ambos lados antes de cruzar y usar la pasarela o puente peatonal. Creemos que la mejor manera de celebrar este día es siendo un peatón modelo dentro de tu comunidad, pero también puedes celebrarlo asistiendo a charlas sobre seguridad vial para peatones o promoviendo alguna para culturizar a los más jóvenes.